Hoy quiero que hagamos una meditación o una reflexión sobre, en este caso, una fruta o un melocotón que tengo yo aquí, que es el tema de analizar todas las cosas que tenemos por casa, todas las cosas que vemos en nuestra vida cotidiana y los alimentos que ingerimos. Se trata de darnos cuenta que todo en la vida parece un milagro. No hace falta buscar lo divino o lo mágico, a lo mejor mirando al cielo, esperando que bajen ovnis, o, no sé, mirando los fenómenos paranormales y esas cosas. Los milagros, los misterios, están en nuestro día a día. Y hoy os voy a explicar cómo en este melocotón puede estar el universo entero. Este melocotón, y esto os puede servir para hacer cualquier meditación o reflexión de cuándo, incluso darle una importancia cuando a lo mejor ingerimos comida, que no simplemente nos alimentemos y ya está, sino que nos sirva muchas veces para meditar y para reflexionar. Pues bien, el tema es que este melocotón, por ejemplo, lo ha tenido que sembrar alguien. Alguien plantó el hueso de un melocotonero, lo puso, lo cuidó, lo alimentó, hasta que salió este melocotón. El melocotonero posiblemente tenga sus años, lo ha cuidado mucha gente, pero a la vez, para que yo lo pudiera adquirir en la tienda, lo ha tenido que transportar alguien. Esa persona ha tenido, al igual que el campesino que cuidó el melocotonero, lo ha tenido, ha tenido que trabajar de eso, aprender a trabajar de su oficio para poder transportar este melocotón. Ha tenido que haber una serie de personas que hayan creado esa empresa. Lo mismo pasa con la persona que me vendió este melocotón, que ha tenido pues su familia, su descendencia y demás. Pero curiosamente, si analizamos todas esas cosas que han hecho posible que hoy tenga un melocotón, posiblemente esté el universo entero, porque vamos por partes. La planta, ¿vale? El melocotón ha salido de un árbol. Ese árbol ha tenido que vivir experiencias suyas, es decir, a lo mejor momentos de sequía, momentos de inundación, enfermedades, toda una serie de cosas, incluso, como os he dicho, gente que la ha estado cuidando. Pero a la vez, se ha tenido que alimentar, pues, de minerales que están en el planeta, del sol, de ese astro que, gracias a él, tenemos la vida, del oxígeno, del aire. Todas esas cosas están, en esencia, en este melocotón. Y, como os he dicho, la vida de muchísimas personas. Pero ahí no nos quedamos. Si miramos para atrás, por ejemplo, solo pongamos el caso del campesino que cuidó este melocotón. No estamos hablando ya de las personas que lo han vendido, de la empresa que lo ha distribuido. De todas esas personas que estamos hablando, que para que yo me pueda comer este melocotón, ha podido pasar por cientos de personas, de vidas, de experiencias y de gente diferente. Pero solo partamos a partir de la persona que cuidó el árbol. Esa persona nació de alguien, de una pareja. Posiblemente esa pareja, se encontraron a lo mejor por el azar o no, se enamoraron o no, ¿vale? Pero tuvieron a ese campesino. Pero si miramos, ese campesino no podía estar en vida, no podía haber cuidado ese melocotonero si no hubiese tenido, pues, esos padres que decidieron tenerlo o no, o simplemente lo tuvieron por accidente o por otras causas. Pero bueno, hubo el tema de un acto sexual para que naciera ese campesino y a la vez educarle para que dirigiera su vida de tal manera que estuviera interesado en el tema de la agricultura, en el tema del campo. Pero si miramos más, tantos esos padres que tuvieron al campesino, han venido de otros padres y así podemos mirar para atrás, para atrás, para atrás y veremos que en el inicio posiblemente sean los primeros hombres o los primeros monos, ¿vale? que gracias a ellos este melocotón me lo voy a comer. Es decir, solo que un eslabón de toda esa cadena de productores, del campesino, de los antepasados del campesino, de los antepasados, de los productores, de aquellos que han vendido, solo que un solo eslabón fallara, este melocotón y este vídeo no se podría hacer. Si lo analizamos todo y miramos para atrás, veremos que este melocotón en esencia se inicia en el Big Bang, es decir, en esa explosión del nacimiento del universo. Porque tanto el oxígeno como toda esa vida en el planeta, todo el origen fue, pongamos el caso, ese inicio del universo. Así que en este melocotón está la esencia, está todo el universo en este melocotón. Me gustaría que meditaras sobre este tema y que analicemos incluso nosotros, solo que uno de nuestros antepasados, solo por un segundo, por un minuto, que no hubiese acudido a conocer a tal persona o por esas casualidades de la vida, nosotros no estaríamos aquí. Así que me gustaría que meditaras de que todo depende de muchísimos factores. Aquí nos ha hablado Pedro Pog y nos vemos en próximos vídeos.